Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar, en este caso en el Estadio Riazor. La Coluña recibiendo por la fecha 12 al Sevilla. Vamos un poco a ver cómo viene cada uno de estos equipos. Vamos a ver la ubicación en la tabla. Sevilla viene quinto con 21 unidades y el equipo de Deportivo La Coluña está 16 con 10 unidades. El equipo de Sevilla viene de perder un amistoso juego contra Boca Juniors por 4 a 3. De empatar 1 a 1 de local, 4 a 3 por un amistoso. 1 a 1 empataba con el Granada de Visite. No, me equivoqué, perdón. Después del partido con Boca viene de perder frente a Barcelona 2 a 1 de local. 4 a 0 le ganaba al Dinamo Zagreb por Champions. 1 a 1 empataba con el Sporting Gijón de visita. 1 a 0 le ganaba al Atlético Madrid de local. Y 1 a 0 le ganaba de visita al Dinamo Zagreb. El equipo Deportivo viene de empatar a 1 en la cancha de Granada a un gol. 1 a 1 empataba como local en Valencia. 4 a 1 le perdía con el Celta de Vigo en Vigo. 4 a 0 le perdía con el Barcelona en el Camp Nou. Y 2 a 1 ganaba de local el último partido que ganó 2 a 1 frente al Gijón en Riazor. Partidos entre sí, el último fue 1 a 1 en el Pijuán. 1 a 1 en Riazor en 5 de diciembre de 2015, el anterior. Y 4 a 3 ganaba en Riazor, Sevilla, 7 de marzo de 2015. Bueno, las probables alineaciones. 1 a 4, 2, 3, 1 para la Coruña. 4, 2, 3, 1 también para el Sevilla. Titón en la portería del Deport. Juanfran, Alventosa, Sidney y Luisinho. Guilherme, Mosquera, Gama, Moreno, Colac y Andoné. Un poquito más adelante. El equipo de Sevilla, sevillano y sevillista. Va a ver con Sergio Rico en portería. Escudero, Rami, Pareja y Mariano. Enzonsi y Nasri. Vítolo, Franco Vázquez, Pablo Sarabia y Luciano Vieto como el que más adelantado. Tremón, Edansi y Colondelli siguen lesionados. Goleadores. Borges tiene 2 goles para el Super Deport. O para el Deport, ya el sur del Super Deport no me queda nada. Vieto tiene 4 para el equipo de Sevilla. Vemos triunfo visita. Triunfo de Sevilla entre 2-1 a 3-1. Vamos a ir con un 2-1, pero vemos el triunfo de Sevilla con Vieto como que podemos marcar en el 2-1. Vemos, ambos anotan también. Y más 2.5, también puede funcionar. Triunfo de Sevilla, ambos anotan más 2.5. No hace falta apostar a las 3 opciones, sino que voy a elegir una de las 3. El más seguro es el triunfo de Sevilla acá. Así que, pero bueno, lo otro por ahí tiene mejor cuota. Así que, porcentajes, 60% para el triunfo de Sevilla, 30% para empate, 10% para La Coruña, que no está nada bien. Así que, bueno, nada más. Como siempre, abajo tenés Instagram para Parlay Combinadas. Grupo de Facebook, Facebook Personal, lo tenés todo ahí en descripción. Nada más, un gran abrazo de gol para todos. Gracias.